Muy buenas friqueros y friqueras y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo repaso de noticias donde vamos a tocar las últimas noticias, los últimos rumores que salieron en la tarde-noche del día de ayer porque ya sabréis que he subido casi todas las noticias que salieron ayer en shorts como tal pero bueno, ya en la última tanda, digamos, o las últimas noticias que pudieran salir pues decidí esperarme a juntarlas con las noticias que iban a salir hoy o hacer un vídeo como este y aunque no entre las más importantes en este vídeo, pues al menos tenéis las últimas así que bueno, antes de empezar, como siempre, os voy a pedir que le deis un buen like a estos vídeos que os gustan que suscribáis al canal si no lo estáis, que le dais la campanita de notificaciones y os recuerdo como siempre que en la descripción os dejaré los enlaces a mis redes sociales para que me podáis seguir y las listas de reproducción con todos los tipos de vídeos que tengo subidos en el canal para que los podáis ver Muchas gracias por vuestro apoyo como siempre, ¡vamos a ello! Hoy empezamos con esta noticia que dice Embrace Group cierra Square Enix Montreal, el estudio que adquirió hace apenas unos meses y es que hace unos meses adquirieron la parte occidental de Square Enix y luego la parte más oriental, por llamarlo de alguna manera, pues se quedó la compañía Embrace Group cerrará Onoma, que es el nombre, no nombre, digamos, que recibió esta parte occidental de Square Enix cuando fue adquirida por Embrace Group apenas unos meses después de su adquisición y parte del personal será transferido al estudio hermano Eidos Montreal, según informa Bloomberg Según Bloomberg, el movimiento es probablemente una medida de reducción de costes ya que Eidos Montreal habría reducido el alcance de un proyecto y planea cancelar otro Al parecer, Eidos Montreal también está ayudando a Microsoft a desarrollar un juego de la franquicia Fable aunque no está claro si está sirviendo de estudio de apoyo para el proyecto Fable de Playground Games Fundado en 2011, Onoma era más conocido por su trabajo en la preciada saga de juegos para móviles Go que incluía Hitman Go, Lara Croft Go y Deus Ex Go También estaba trabajando en un MMO para móviles de Avatar, la leyenda de Aang a través de su estudio de Londres Eso sí, en el párrafo anterior no han especificado ni el proyecto al cual le van a reducir el alcance ni el proyecto que van a cancelar, así que eso queda un poco a especulación Y tampoco es que hayan confirmado al 100% el por qué han cerrado este estudio porque aquí dicen que probablemente sea una medida de reducción de costes así que pues si desvelan las razones más adelante os informaré Se han confirmado nuevos fichajes, son nuevos miembros del reparto de la serie Dead Boy Detectives Según Variety, los actores Kathleen Rayleigh y Max Jenkins se han unido al reparto para dar vida a o para tener papeles recurrentes en la serie como tal o al menos en la primera temporada y van a interpretar concretamente a los personajes de Litty y Kingham respectivamente que a ver, yo no he leído los cómics de Dead Boy Detectives así que no sé tampoco deciros si van a ser muy importantes y demás o quiénes son realmente pero para esta serie han sido descritos como dos pequeños y mal alados duendecillos así que pues ahí queda FIFA 23 confirma la fecha de llegada del modo Copa Mundial aunque los jugadores de Switch se quedan fuera o sea que me imagino que este modo no va a estar disponible en la versión de Nintendo Switch del FIFA 23 La Copa Mundial Femenina del FIFA 2023 también recibirá una actualización especial el próximo año FIFA 23 recibirá su actualización gratuita de la Copa Mundial de la FIFA 2022 el 9 de noviembre de 2022 o sea se el próximo miércoles La actualización de la Copa Mundial de la FIFA llegará a PS5, PS4, Xbox Series X y S, Xbox One y PC pero por desgracia FIFA 23 Legacy Edition en la versión de Nintendo Switch no recibirá la actualización lo que yo decía que tampoco es sorpresa porque siempre con el tema de bueno todo lo que tiene que ver con los FIFA y los juegos deportivos sobre todo en Nintendo Switch pues ahí no suelen darle tanto soporte a esas versiones digamos porque a lo mejor gráficamente no pueden o porque no se lo pueden permitir digamos así que pues os digo que tampoco sorprende que que esta actualización del Mundial de Qatar de este año no llegue a esa versión los jugadores de FIFA 23 podrán jugar como cualquiera de las 32 naciones clasificadas de la próxima Copa del Mundo y se podrá jugar todo el torneo o sea que podremos jugar tanto la fase de grupos como las eliminatorias clasificatorias la actualización de la Copa Mundial de FIFA 2023 también tendrá un modo de torneo en línea o sea también tendrá un apartado online que permitirá a los jugadores elegir una nación y luchar en la fase eliminatoria para ganarlo todo FIFA Ultimate Team también se unirá a la diversión con el evento Camina la Gloria de la Copa del Mundo que se desarrollará del 11 al 23 de noviembre y contará con 30 héroes únicos de la Copa del Mundo o sea que tendremos la versión estándar de esta actualización digamos de este modo donde podemos elegir pues podemos jugar partidos locales como tal y luego tendremos el apartado online donde también podemos coger cualquier país o sea cualquier selección digamos y jugar online con otro jugador y en el Ultimate Team pues también obviamente iban a meter este contenido digamos o algo diferente ¿no? en comparación con el modo como tal cosas temáticas ¿no? del mundial como tal cartas sobre todo EA también adelantó que la emoción continuará con la Copa Mundial Femenina de Australia y Nueva Zelanda 2023 y se compartirán más actualizaciones en el futuro por lo tanto también van a meter en el futuro una actualización del mundial femenino que va a tener lugar en Australia y Nueva Zelanda para el año que viene y que ya cuando pues vaya a tener lugar el mundial femenino cuando quede poco pues también lanzarán como digo un modo propio Devolver Digital ha confirmado las fechas de lanzamiento del videojuego Return to Monkey Island en PlayStation 5 y Xbox Series X y S y según ellos el juego se va a lanzar el 9 de noviembre así que aparte de lanzarse en consolas que este es uno de los juegos que vimos en el último video de los juegos que iban a llegar a Game Pass en este mes de noviembre que como veis aquí justamente después aparte de lanzarse en consolas va a estar disponible desde el día 1 o sea de día de lanzamiento en Xbox Game Pass Ultimate o sea en Game Pass en todas las versiones de Game Pass digamos no sé si bueno tampoco sé si va a estar en todas las versiones del servicio como tal pero bueno que eso ya me lo podéis poner en los comentarios por si acaso hay alguna versión en la que no esté el juego como tal o en la que no lancen el juego eso sí, han confirmado también que no habrá versiones ni para PlayStation 4 ni para Xbox One del juego como tal o sea que va a ser un juego al menos por ahora exclusivo para consolas de actual generación así que lo repito, versión de consolas de Return to Monkey Island para el 9 de noviembre tenemos nueva información de la insider Grace Randolph que afirma que el actor Ivan Peters está en conversaciones con Marvel Studios y Disney para volver a interpretar al personaje de Ralph Bonner el personaje que tantos memes que generó en Wandavision por obviamente todas las teorías que se produjeron en su momento esta conversación es para volver como este personaje en la serie de Wonder Man para Disney Plus así que bueno vamos a esperar a ver si se cumple o no pero me parece curioso o me parecería curioso que esto fuera verdad a ver qué opináis vosotros en los comentarios se ha confirmado la fecha de estreno que bueno este va a ser un caso muy especial porque se ha confirmado en este caso el de Hollywood Reporter lo ha confirmado que la película Winnie the Pooh Blood and Honey que es como la versión terrorífica de la historia de Winnie the Pooh digamos obviamente los famosos personajes de Disney que bueno ya seguramente conoceréis que los derechos de estos de algunos de los personajes de Disney pues ellos los han perdido y creo que en este caso creo que es Sony creo la que está distribuyendo esta película no lo sé realmente pero bueno que han conseguido adquirir o pedir pestrado los derechos de algunos personajes de Disney como tal para crear una versión nueva digamos una historia nueva en este caso en acción real obviamente y bueno el primer proyecto como tal es este es Winnie the Pooh Blood and Honey que bueno ya hay más noticias derivadas de esto ya lo veréis pero en este caso se ha confirmado como digo la fecha de estreno de esta película que como digo es un caso especial porque se va a estrenar solamente un día o sea que va a estar disponible solamente un día en la cartelera y ese día al menos en Estados Unidos, en Canadá creo que en algún país de... no sé si en Latinoamérica también pero en Estados Unidos y Canadá seguro y ese día es el 15 de febrero de 2023 y es el único día como digo que va a estar disponible en la cartelera y esto me sorprende por el hecho de que sea un estreno único digamos que solamente esté un día en cartelera y porque a ver fuera de Estados Unidos tampoco es que haya hecho mucho ruido ya obviamente pues la gente que descubra esta película pues a lo mejor pues dice oye y en mi país cuando se estrena pues por ahora no se ha confirmado al menos solamente como digo se ha confirmado la fecha en Estados Unidos, Canadá hay algunos territorios latinoamericanos pero no sé cuántos realmente pero bueno si se confirma la fecha de estreno aquí en España y demás y bueno en otros países pues ya dependerá del caso pero bueno si se confirma aquí sobre todo pues os lo informaré así que vamos a ver cómo sale esto porque a ver no sé cuánto éxito tendrá la película como tal y me imagino que si funciona, si la gente va a verla y demás y le gusta pues no sé yo si van a dejarla en cartelera más tiempo o si van allá a traspasarla a plataformas de alquiler y esas cosas ¿no? lo típico así que ya veremos pero ahora vamos a las noticias que como digo han salido derivadas de pues de Hollywood Report como tal de este artículo que ha publicado y aparte de confirmar la fecha de estreno de Winnie the Pooh, Blood and Honey en este artículo también han confirmado que se encuentra en desarrollo una secuela de Winnie the Pooh, Blood and Honey y aparte también están desarrollando una versión terrorífica de la historia de Peter Pan titulada Peter Pan Neverland Nightmare ¿no? o sea la pesadilla de nunca jamás así que también van a adaptar a obviamente con su estilo, con su tono al igual que la de Winnie the Pooh pues van a adaptar la historia de Peter Pan con ese tono terrorífico digamos y me imagino que también Gore y esas cosas también o sea también será sangrienta así que parece que confían en este multiproyecto digamos o no sé realmente que tienen planeado con esto pero claro que ya estén trabajando en una secuela de Winnie the Pooh cuando ni siquiera se ha estrenado y demás y como digo quedan meses para que se estrene y que estén ya trabajando en otro proyecto ¿no? en otra adaptación digamos de estas historias de Disney así que me imagino que también habrán conseguido pues los derechos al menos de manera temporal quiero decir de Peter Pan en este caso para hacer su adaptación a ver si se estrena la película de Winnie the Pooh aquí en España yo al menos por curiosidad y no sé por un poco por los memes y demás a ver qué pasa a ver qué se cuece con este proyecto como tal que como tal sí que me parece curioso y obviamente si funciona pues seguir viendo lo que vayan lo que vayan estrenando pero bueno primero tiene que llegar aquí a España tenemos información del periodista Jason Schrager del medio Bloomberg que en su cuenta de Twitter ha hablado sobre el cierre de Square Enix Montreal y en este caso bueno en este caso ha hablado de Eidos Montreal ya que como hemos dicho parte del personal de Square Enix Montreal va a llegar o va a ser traspasado a Eidos Montreal y ha aprovechado para contar los proyectos en los que está trabajando Eidos Montreal y claro pues uno de esos temas o uno de esos proyectos que mucha gente ya ha estado pidiendo desde hace tiempo es un nuevo juego de la franquicia de Deus Ex y parece que según Jason Schrager Eidos Montreal pues está trabajando en varios proyectos en primer lugar está trabajando en una nueva IP que obviamente se desconoce luego en segundo lugar aquí entramos digo en el tema importante porque afirma que hay un nuevo juego de Deus Ex que está muy muy en su fase en sus primeras fases de desarrollo o sea que está muy en una fase muy previa del mismo pero al menos dejan ya entrever que tienen planeado hacer un nuevo juego de Deus Ex así que ahí está la noticia y que están realizando colaboraciones como co-desarrolladora en juegos que está desarrollando también Xbox o Microsoft en este caso tal y como lo hemos visto antes incluyendo el juego de Fable que también hemos visto anteriormente en el artículo de Bloomberg como tal en la noticia de Square Enix Montreal así que bueno aquí queda por saber cuál es la nueva IP en la que están trabajando o en la que está trabajando Eidos Montreal la noticia que es importante es el desarrollo de un nuevo Deus Ex que pues a mí como tal me gusta la noticia como tal porque yo soy fan de esa franquicia así que cuando salgan más detalles de estos proyectos pues ya os informaré tenemos nuevos detalles importantes de la serie Crystal Lake que es la serie precuela que han confirmado hace o sea recientemente de la franquicia de Viernes 13 que se va a estrenar en Peacock y en este caso Brian Fuller que es el showrunner de la serie como tal pues ha empezado a dar detalles sobre la misma y ha afirmado o digamos que ha dejado claro que para la serie van a poder contar pues que van a tener licencia para hacer lo que quieran digamos y en este caso también ha hablado concretamente del tema de pues de mostrar o de meter a Jason Borges obviamente al famoso asesino de Viernes 13 y con este tema ha confirmado de manera tajante que van a poder utilizar al personaje como quieran para la serie y que de hecho puede haber varias versiones de Jason Borges así que vamos a ver si aprovechan bien esas licencias Hideo Kojima ha confirmado con este nuevo póster la participación de creo que es la segunda actriz en este caso que va o que ha trabajado en su próximo videojuego la primera fue el fanning y pues en su momento ya lanzó un segundo póster también muy misterioso y ya pues la gente empezó a especular y ha confirmado que esta actriz es Shiori Kuchuna conocida por aparecer en la serie Invasion de Apple TV Plus o por interpretar al personaje de Yukio en Deadpool 2 así que bueno aquí tenemos a esta segunda actriz confirmada para el nuevo videojuego de Kojima que bueno no ha dado más detalles sobre a qué personaje pues ha puesto la captura de movimientos a quién ha puesto voz y demás como ha pasado con el fanning porque en su momento nos imaginamos que el fanning pues era la protagonista o iba a ser la protagonista de su nuevo videojuego pero tampoco se sabe así que pues habrá que seguir desgranando pues las cositas o los detalles que vaya desgranando valga la redundancia Hideo Kojima el director Brian Andrews que trabajó en la primera temporada de What If ha confirmado en la Lightbox Expo que la actriz Cate Blanchett que ya sabéis que interpretó al personaje de Gela en Thor Ragnarok va a volver a en este caso a poner voz al personaje de Gela en la segunda temporada que ya está confirmado que va a ser uno de los personajes que va a aparecer en la nueva temporada de What If que a ver esto sería lo adecuado o lo normal porque salvo algunos casos en los que han tenido que cambiar de actor por alguna cosa para la primera temporada de What If que por bueno para algún caso no pasa nada pero en su gran mayoría los actores han vuelto para poner voz a sus propios personajes y en este caso como digo sería lo normal así que cuando ya confirmen el reparto de voces de la segunda temporada de What If pues ya veremos si Cate Blanchett formaba parte de él y hasta aquí las noticias que salieron en la tarde-noche del día de ayer así que dejadme en los comentarios vuestras opiniones sobre las noticias que hemos tocado en este vídeo y si os ha gustado dejad un buen like suscribiros al canal si no lo estáis activad la campanita de notificaciones y en la descripción tendréis como siempre los enlaces a mis redes sociales para que me podáis seguir y la lista de producción con todos los tipos de vídeos que tengo subidos en el canal para que los podáis ver muchas gracias por vuestro apoyo hasta la próxima ¡Gracias!